Otra noche más, tiempo que pasar, pensando en ese amor que fuera mío, y ya nunca va a ser. Otra noche más, sal de la caminar. Ven, busca de mi amigo, que mi ser no me consolará. Si ves grisar su pez, con treas un del cielo, y ya ves. Si ves que la cadena es su andada en el carnes, y ya ves. Si ves que la cadena es su vida, y el sol es de mi suelo, y ya ves. Si ves que la cadena es su vida, y ya ves. Si ves que la cadena es su vida, y ya ves. Si ves que la cadena es su vida, y ya ves. Si ves que la cadena es su vida, y ya ves. Si ves que la cadena es su vida, y ya ves. Si ves que la cadena es su vida, y ya ves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!